Exactamente, seguimos sobre acceso norte, contándote lo que sucedió con este accidente a horas tempranas. Así te digo, todavía hay caos en el tránsito. ¿Por qué? Porque está trabajando personal de tránsito, también personal policial en la zona. ¿Qué están haciendo con los vehículos? Los desvían por una sola trocha de tres que tenés para, por ejemplo, trasladarte hacia el aeropuerto. Están quedando solamente una trocha para poder manejar. Así está el tránsito, lo han cortado casi, pero se siguen trasladando los autos tanto también por la lateral como por una trocha de acceso norte. Esto es mano hacia el aeropuerto. No tiene complicaciones la mano hacia el sur porque ahora acaban de sacar la ambulancia, se acaba de ir al servicio coordinado de emergencia llevando al motociclista que estuvo en este accidente en la semirrotonda. ¿Y sabés lo que yo miraba, Tano? Que a diferencia de otra semirrotonda, esta no tiene semáforos y tampoco tiene arbustos a los costados que te impidan ver, por ejemplo, que viene un motociclista trasladándose por el acceso norte, ¿no? No hay unos arbustos como por allí hemos tenido en otras intersecciones donde por allí te impide ver bien o te impide tener a ciencia clara si viene un vehículo o no. En este caso no. Pero no sabemos qué fue lo que sucedió. Tampoco hay semáforos que por allí también se producen estos accidentes porque, claro, se confían o no calculan el tiempo que va a tener en cruzar una persona. Por allí cruzan y terminan impactando. Esto lo hemos visto muchas veces en otras semirrotondas que tiene este acceso norte. O personas que por allí, cuando hay semáforo, no digo que sea este el caso, cuando hay semáforo directamente piensan que van a alcanzar a pasar, les da el semáforo en rojo, siguen con su marcha y terminan impactando en la zona. ¿Cómo está el motociclista? Bueno, se han ido a verlo los familiares. Cuando recién llegaba, por ejemplo, aquí Radio Nibuil, antes de que hiciéramos la primera salida, la hermana del motociclista le contó a Radio Nibuil que solamente tenía quebrada su pierna, pero que estaba fuera de peligro. Bueno, nosotros vamos a seguir con la información para ver cuál es el estado de salud. Obviamente que uno como periodista, y los pasa a todos, ¿no? Te quedás preocupado en cada situación y donde vamos, ¿no? Se lo acaban de llevar a este motociclista porque ha sido muy fuerte el impacto. Chocan la semirrotonda y cae 40 o 50 metros más hacia el norte, ¿sí? Así fue el accidente con este taxi que quedó también mirando hacia el norte. Trabaja entonces personal del GUM aquí, policía, en la zona. Y bueno, esperemos que se recupere pronto esta persona. Es que trabaja en el aeropuerto por lo que nos pudimos enterar, Tano. Pablo, la verdad que sí, no es para menos. Cuando uno ve cómo ha quedado esa moto, bien digo, da para pensar que puede tener alguna lesión de gravedad. Esperemos que no y en todo caso nos lo comunicas. El tránsito está resentido, claramente, lo ven en la imagen de ustedes. Hay un pequeño desvío, esto genera demoras. Todavía no hay un tránsito demasiado fluido, pero sabemos que a partir de las 7 y media seguramente cambie el programa. Tómenlo con mucha precaución, los que vayan sobre todo desde el sur y hacia el norte. Pablo, muchas gracias. Volvemos con vos cuando lo creas conveniente.